Hola, ¿cómo están? El día de hoy pues me estoy echando aquí un peinadazo para lista para el quehacer del día estoy apurada a hacerme este peinado que a ver cómo me queda, que aquí así, que allá y que no sé qué y bueno al final pues me hice dos como retorcidos y me los amarré hacia atrás me lavé la cara, me saqué la cara, me puse la blusa, me puse el pantalón y esto va bien rápido pero bueno, así es, tiene que ser rapidito para que hacer el quehacer del día estoy apurada aquí a limpiar la mesa, la limpio con mi trapo verde para eso limpié mi trapo verde, primero lo lavé, luego muevo estos juguetes porque voy a limpiar ahí en esa esquina que está toda llena de ticuruchero, debajo de los sofás está lleno de polvo y de harto juguete, de harto ticurucho lo dijera mi mamá y allá en las cajas, esas cajas son unas cajitas que estamos reciclando encontré mi pesa para seguir haciendo ejercicio sigo, verdad, quitando todo el ticuruchero que hay allá en esas cajitas y después voy a restregar bien esas cajitas con agua y jabón después las voy a secar bien bien con mi trapo verde sigo moviendo ahí las cosas porque este, ay no sé cómo todo ahí lo ponemos todo lo que se cae y lo llevamos para allá, ya va a tener que tocar que tirar este cositas extras para no tener tanto, saludos a la Nicole que ahí va a su mesa que se dobla, muevo los sofás, verdad, para barrer ahí debajo miren, así es como le hago, muevo bien detrás para pues barrer ahí detrás y mapearle, ya me voy a traer este, casi ya me lanzo a traer mi olla con agua con jabón, con cloro para mapearle ahí debajo me apuro porque a mí el día no me rinde para nada, así que pues tengo que apurarme traigo mi mapeador y miren ahí ya estoy quitando todo el ticuruchero que hay ahí en las cajas oh, me encontré unos lentes, siempre me encuentro unos lentes, miren esa soy yo, ahí está la bebé, me sientes en el columpio y cuando no se me hace en el columpio la echan el brinca brinca porque esta chiquilla no deja hacer nada tiene los ocho meses, es cuando uno, pues las que son mamás me entenderán, verdad no puede hacer uno nada, más cuando son amamantados los chiquillos, verdad entonces ya aquí, miren, ya recojo la basura estoy apurada a recoger la basura porque pues me espera todavía que limpiar en esa esquina y el sofá gris y ya me apuro a limpiar los sofás negros y el Erna está bien dormido ahí en el sofá y ustedes dispensarán me apuro a limpiar ese cubo de juguete le doy bien una limpiadita para eso antes me fui a restregar mi trapo a la piedra que yo me traje una piedra de ahí de un lago para restregar lo que sea ya sea un calcetín negro, negro, un calcetín blanco un calcetín blanco o alguna blusa blanca que esté percutida ay, me encontré otros lentes una vueltecita que me di acomodé el sofá porque ahora me toca mapear ah, ¿qué creen? y llamé a los niños les dije, a ver chiquillos vengan para acá que me van a ayudar a quitar todo del árbol no crean que se van a salvar y ya me empezaron a ayudar, miren aquí Dominic está apurada a quitar todo del árbol me apuro yo a restregar ahí el con mi zacate el sofá gris porque está todo castrudo todo sucio, todo pestoso todo pedorreado ay, no puedo creer que dije eso todo sucio está que tiene uno que limpiarle porque si no y ahorita pues no tengo una aspiradora para sofás después me busco una ahorita, ahorita todavía no más adelantito y me apuro, ¿verdad? porque ya casi se llega la hora de hacer de comer tengo que este apurarme a levantar bien aquí yo al final quiero dejar mi arbolito ahí unos días más porque se ve bien bonito nada más con las luces nomás le vamos a quitar lo que viene siendo las esferas todos los adornos del árbol nomás le vamos a quitar todo y vamos a dejar el arbolito tantito porque se ve bien bonito con luces de colores este arbolito es blanco y tiene luces de colores y pues ahí se lo vamos a dejar ahí andan los niños ayudándome a meter todo en bolsitas para que no se pierda nada y vamos a guardarlo separado de todas las cosas lo que es de navidad es de navidad y miren ahí yo con mi escoba miren el Santa Claus los niños ayudando a meter todo en las bolsas todas las esferitas todos los adornes de navidad estoy yo saludándoles estoy apurada a quitar todo lo que les mencioné de verdad que voy a limpiar estas cajas y restregarles bien del cochinero que tiene tienen harto polvo tienen harto este ticurucho ahí el modern está bien lleno de polvo ahí estaba yo apurada a restregarle miren nada más así le restrego bien restregadito que queden bien limpiecitas esas cajas que son este como se les dice pues este recicladas verdad porque estoy dando un uso un uso ahí para que no se vayan a la basura nada más quiero ahí que sostenga mis lamparitas de sal me encantan las lamparitas de sal quien tiene una ahí la prendo miren que bonito se ve ah ese Dominic enseñándome su libreta yo bien apurada moviendo las cosas para allá y para acá miren nada más así es como me apuro y sonriendo porque pues no me queda de otra más que pues al como se le dice mal paso darle prisa y como me apuro mira y el Erne brinca y brinca ahí en el sofá que lo acababa de limpiar le barro por última vez le di otra barridita para asegurarme de que no quede polvo y hasta desconecte el árbol miren que bonito se ve el árbol ya sin nada y así nomás con las puras lucecitas se ve a mí me encanta como se ve así se ve bonito la verdad que se ve bonito entonces me apuro a barrer muevo la Kimby Kimby está brincando ahí en su columpio entonces me apuro a barrer porque ya digo ya me tardé bastante Dios mío ahí está la cocinita al final esa cocinita fue movida de ahí eso no la dejamos ahí fue movida de ahí se la llevaron para para otro lado y así es como ya empieza la trapeada empieza la trapeada miren nada más debajo debajo del juguete aquí para allá y allá para acá con cloro y harto jaboncito para que huela bien rico y limpie bien perrón nada más ahí voy así para allá y para acá para mapear y ya casi acabo ya casi acabo así de chula se ve la lamparita aquí ya cabe miren ya no me estoy mostrando cómo quedó y ya no me estoy mostrando